¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue la experiencia de tocar en México? ¿Cómo lo recibió el público mexicano? ¿Qué es la pregunta para él? ¿Para él? No se halle perdón. Sorry, es difícil. ¿Qué es la experiencia de tocar en México? No comentario. No comentario. Entonces, sí, dos piezas. ¿Qué es la experiencia de tocar en México? ¿Dónde estás? ¿Tú eres francés y tú eres Vicky? Estamos de Francia, pero de Gascogna. Este es el centro de Francia. ¿Cuál ha sido la experiencia de conocer México? ¿Y si ha cambiado la opinión antes de conocerlo y ya estando aquí? Bueno, nos llegamos ayer y vamos a volver mañana. Entonces, creo que es rápido. Pero vamos a volver pronto. Y es realmente... Él explica muchas cosas. Es realmente viejos países como Francia. Tenemos una diversidad, una diversidad. Entonces, tenemos que gastar más tiempo. No es como... Y tú tienes una cultura fuerte. Tenemos una cultura fuerte también. Entonces, nos gusta ir profundamente en eso. Entonces, no podemos decir algo en un día. Y no queremos decir algo en un día. Porque no tiene sentido. No es respetuoso a toda la cultura. No, no es respetuoso. ¿Llele, lelele... ¿Te gusta tener alguna... ¿Tiene alguna... ¿Tiene alguna banda mexicana? ¿O con alguna banda mexicana? ¿O con alguna banda mexicana? Hemos conocido a Los Viejos. ¿Los Viejos? Sí, sin una masca. Y creo que es la razón de usar una masca. Porque no son chicos tan buenos. Los gatos, gatos, gatos. Sí, los gatos. Muy, muy, muy... No, somos amigos con un baño mexicano que nos conocimos en Cali. Se llama Galactic Beans, de Monterrey. Entonces, estamos muy ofensos en contacto. Y nos amamos juntos. Muy bien. Pues bienvenidos a la Ciudad de México. Gracias. Que vengan un montón de cosas buenas. Y gracias por estar aquí. Y mucha suerte. Buena suerte. Con mucho gusto. Gracias. Un fuerte aplauso para nuestros invitados. En nuestra versión de entrevista inglés-español ping-pong. Muchas gracias por sintonizarnos. Está Chucho acá. Está Perlita, Nacho. Y esto es Irresponsal de TV desde el Foro Sol de la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.